Bueno mis amores, hace tiempo que no me sentaba con ustedes a desayunar Yo le doy gracias a Dios juntamente por estos alimentos que pones sobre nuestra mesa Padre te doy gracias en esta mañana nuevamente por la oportunidad que tu nos da De poder Señor estar ante tu presencia para glorificar y bendecir tu santo y bendito nombre Padre yo te pido que tu añadas las vitaminas necesarias para estos alimentos, para mi cuerpo Padre Que tu sufras a cada hogar y a cada vida conforme a su necesidad Padre tu eres un Padre de misericordia, de justicia Un Padre que se merece toda alabanza y toda gloria y toda honra En el nombre de Cristo Jesús Yo te pido que tu bendigas a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos A cada uno de mis suscriptores Padre si eres un enfermo que seas tu sanando Con el poder de tu palabra Padre declaramos salud ahora en el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo nombre Bendice mi hogar, mi esposo Gracias Padre por mi familia Gracias por mi esposo Gracias por mi vida En el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno Yo estoy más que eso por el de contenta Ayer pues mi esposo tuve que tumbar la mata de calabaza De hecho Si usted nunca ha comido flores de calabaza Especialmente tú que estás en Puerto Rico que comes a calabaza A pobreza las flores Las flores también se comen Eso lo he aprendido de mis hermanos mexicanos De mi roast De reina Mmm Toda esa gente come flores de calabaza Y mire que aquí tengo Mi salsita Pero le quería decir algo Mmm Esto se lo encanta Pero yo estaba apuntando Esa es un poco la semilleta Mmm Ese fue el de contenta ¿Por qué? Mire lo que conseguí ayer Yo le estaba diciendo Damari viene para acá Le estaba diciendo Damari Realmente el pasaje tiene todo Viene oficial Yo le dije ayer queso de freír Pues mire Ayer conseguí queso de freír Ahora aquí es mi esposo Te voy a hacer Ahora sí voy a hacerle un mango En honor, ¿verdad? A mis hermanos dominicanos Que los amo Los quiero Eh El mango Un mango sin queso Afecto no es mango Ay Y sin salami Campesino Quítelo de mi camino No, 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 no Bueno Déjame buscar una servilleta Mis amores Espérense Déjame buscar por aquí Una servilletita Una busqueda Una busqueda Dos Miren Busquense Miren Ustedes que están Orando para que Dios les dé un marido Le voy a decir algo Ven en esa calle también Mi esposo me traje en una casa de gaita Porque él sabe que a mí me encantan Esas beauty lights Me encantan Y le voy a decir algo mis amores Mientras me como mi desayunito Le voy a estar contando algo Vamos a cortar por aquí Ay no Miren 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 Ay Quesadilla Con Flor de calabaza Mmm Mmm Que verdad Dicen que una comida de pobre Jamás y nunca Ustedes de pobre Ustedes de gente bendecida Mmm 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 Miren Cada alimento que después de sobre nuestra mesa Es una bendición Sea ron blanco o bobo frito Yo tuve un mes Comiendo ron blanco o bobo frito en Florida El que me conoce Que me sigue Sabe de historia Pero si no vas a pedirme La otra la repito Voy a decir algo Porque no me está No con el cual y no Hay las mujeres que están Eh Deseando verdad Orando a Dios Para que yo les dé un esposo La voy a dar un consejo Como mujer casada Le voy a decir algo Antes de tomar cualquier decisión Que sea Pídale a Dios Un esposo cristiano Un esposo temeroso de Dios Un esposo que ame a Dios Sobre todas las cosas ¿Por qué? Te voy a decir algo Cuando Encontramos en nuestro camino Un hombre que ame a Dios Sabemos Mire por seguridad Eso es a ciega Que ese hombre la va a amar La va a respetar Porque si él no ama a Dios ¿Cómo la va a amar a usted? Si él no ama a su familia ¿Cómo la va a amar a usted? Mire Ni se piensa En la última Cucatura del 17 Hay mujeres que dejan El evangelio Hay mujeres que dejan A Dios Por ir detrás De un hombre Que al final La saca De la iglesia La saca De la fe La saca De la casilla Como dice uno Yo he visto muchos casos De mujeres ¿Verdad? Realmente que Que en un tiempo Fueron adoradoras de Dios Y están últimamente Con una depresión Increíble Y mandando mensajitos Ay Que si no me quiere Ay Si me la haces De querer Ay Pero que Miren mujeres Vuelvanse a Dios Olvirse de eso Vuelvanse a Dios Que aquí El único Camino La verdad Y la vida Se llama Jesús El es el que no está paz El es el que no está Miren yo tengo esta mesita Yo tengo en colorado Una mesa Que vale 12 mil dólares 12 mil Y yo como en esta mesa Que pinté Con mi esposo y yo Y Y les digo honestamente Que yo como en esta mesa Súper de feliz Me como estas tortillitas De harina Con hoja Con flor de calabaza Con flor de la calabaza Y para mi Como si me estoy comiendo Nada de las gotas ¿Por qué? Porque me la estoy comiendo Feliz En paz Y a paz No y amor Señor Ah Es bueno No se está comiendo La tachita Está cayendo Hay que decir Dos habaneros Yo estoy como la americana Comiendo el chile como di Y le voy a decir algo Cuando usted Se puede acostar En paz Dormir en paz Hay una parte de la Biblia Que dice En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Dios Me hace descansar Y Dios va Nos da esa paz A veces yo miro al mundo Yo pongo Yo he puesto videos En mi canal Cuando se tratan de videos De la iglesia Tienen 600 views Oigan esto No, no 600 views Perdón 600 likes Y como Mil views O quizás 600 views Pero Cuando pongo otra cosa Que tiene un título ahí Como que No se Tiene Tres mil Cuatro mil Y yo me pongo a pensar Yo que lástima Con el ser humano Que A las cosas de Dios No le da importancia Y yo le digo al Señor No importa Padre No importa Yo voy a seguir Poniendo un video Cuando voy a la iglesia Yo voy a seguir poniendo El mensaje del pastor Cuando yo voy a la iglesia Voy a seguir diciendo En mis conversaciones Cristo viene Y no es relajo Mire esto no es show Esto no es que Ivón quiere ganar Audiencia No es que Ivón quiere ganar Like No mis amores Mire usted no me quiere Dar like Es ok Usted no está obligado A nada conmigo Pero usted está obligado A decirle al Señor Eme aquí Mira mi corazón Perdona mi falta Si te he faltado Padre Perdóname Ahí está usted obligado Porque Cristo viene Y no es motor Que la gente Tiene Desde que yo te concedí A mí Mire mi amor Yo nada más Que le voy a decir Al que ustedes Es cierto Yo también Escuché Allí de Avila Cuando hablaba Del cajón del diablo Cuando hablaba De que Cristo viene Y Cristo no ha llegado En el 2022 Pero le voy a decir algo No pienses que no viene O que no ha llegado Porque es mentira Él no ha llegado ¿Sabes por qué? Porque te está dando La oportunidad A ti Y a mí De arrepentirnos De realmente Buscar la presencia De realmente Buscar a Dios En nuestro corazón De decirle Padre Perdóname Padre Si hay algo en mí Que no te gusta Quítalo Estírpalo Échalo al fuego Hazte en mí Una persona nueva Enseñame a amar Como tú amas Enseñame a perdonar Como tú amas Como tú perdonas Como tú tienes misericordia Déjame ser misericordioso Madre Como tú eres misericordioso Pero nos gusta juzgar Nos gusta señalar Nos gusta criticar Murmurar Y lamentablemente Yo tomo el momento La Biblia dice No te avergüences Del Evangelio No te avergüences Del Evangelio Mucha gente se avergüenza De decirle Pero eres cristiano Yo No si yo soy cristiana Yo no tengo ninguna Denominación religiosa Pero yo soy cristiana Yo soy seguidora de Cristo Amadora del Cordero Yo Amo a Jesús Amo a Jehová Padre con todo mi corazón Con toda mi alma Y no soy perfecta Y no tengo arita ¿Ustedes que me hagan? No ¿Me ves perfecta? No Yo tengo multitudes De defectos Pero una cosa Si tengo en mi corazón Es que cuando yo digo Que amo a Dios Créanme Que amo a Dios Y que quizás Le he fallado Si le he fallado Y que quizás Le digo Señor Mírate Padre Perdona a mis hijos Perdona a mis suscriptores Perdona a mis haters Porque como el Que estuvo en la cruz Un día Diciendo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Jesús Dijo Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Que muchas veces Suimos a las plataformas A criticar A criticar personas Que llevan el mensaje Porque No sé Quizás porque se pintó el pelo Quizás porque Muchos se hicieron Ay Que se hizo aquí Que se hizo allá Que se hizo aquí Mire Dios no nos llamó a nosotros A buscar Eso le toca a Dios Eso le toca a Dios Porque tanto tú Como yo Como todos los predicadores Van a estar Ante la presencia Y vamos a dar cuenta Por cada palabra Que salga de nuestra boca Por cada palabra Sea buena O sea mala Y yo me tomo Este momento Que No me siento Para estar con ustedes De tiempo Para decirles Que si es verdad Cristo viene Que si es verdad Que Cristo viene Que estamos viendo Cosas Que nos llaman la atención Que nos decimos Padre Pero como es posible Y todavía No creemos Y todavía No aceptamos El llamado Y todavía No aceptamos Que somos Escoria Que si no Nos dejamos limpiar Por Cristo Vamos a seguir Siendo escoria Que si no Aprendemos a amar Nuestro hermano Que vemos ¿Cómo vamos a decir Que amamos a Dios? Es que Dios No nos mandó Nosotros aquí Yo quisiera Que toda esta gente Que se pasa juzgando No, porque fue un amito No, porque Dios me mandó Que Dios te mandó ¿Pero en qué parte De la Biblia Me dice a mí Que Dios me mandó A caerle paro A mi hermano? ¿En qué parte De la Biblia La Biblia Se dice Busqué con justo juicio? ¿Cuánto fue que Jesús Sabía que el juda Lo iba a traicionar? ¿Sabía que Pedro Lo iba a negar? ¿Pero cuánto fue Que él se fue Con los discípulos? Oye ¿Sabes qué? ¿Viste en una Esa es la Biblia Toma algo Ese me va a vender Por treinta monedas Pedro No confíen en él Que este Mira Ese me va a negar Antes que me caiga Tres veces Se me niegan Tomás Ah que fe Mi fe Ese si no me lo cree Jesús Jesús estuvo hablando De sus discípulos Jesús estuvo hablando De alguien Criticando Murmurando Señalando ¿Cuándo? Si usted Aquí debajo Me deja un texto bíblico Perdóneme Perdóneme Si usted aquí debajo Me deja un texto bíblico Donde Jesús apedreó Criticó Murmuró Calmió No fue misericordioso Mire yo me caño la boca Usted me calla Ahora viene a ti Me callo Y no hablo más Pero el Cristo Que yo conozco Es un Cristo De piedad De misericordia Que cuando le trajeron La múmeda Púltera Jesús le dijo ¿Dónde están Los que te acusan? Si fuera hoy día ¡Ah! Esta es una dultera Esa te cortó con 5 Esa Esta se cortó con 20 Que si se cortó Mire que le importa Usted Esa es su vida Si es que ella Usted se quiere ir para infierno Con ella Porque ella recordó Usted quiere ir para infierno Con ella Por murmuradora Por chismosa Por calumniadora Usted no sabe Usted estaba ahí Ah pero me dijeron Wow Me dijeron Pero le dijeron Que Cristo viene Y eso no lo cree Le dicen que Cristo viene Y eso no lo cree Pero le dicen Que el hermano Se le fuiste a la mujer Y eso si lo cree Wow Es que de verdad Que somos increíbles Wow De verdad Me quedo maravillada Como somos nosotros Los seres humanos Y yo no soy un ser humano Porque yo no soy una Extra traquetra Yo soy un ser humano Así que cogí 16 minutos Para predicar Y no para predicar Sino para decirte Para exhortarte Para alientarte Que es mujer del Señor Que Cristo viene Y yo estoy tratando De que mis hijos Acepten al Señor Como sus exclusivos salvadores Y me llamó mucho la atención Mi hijo Derek El otro día Que puso lágrimas En mis ojos Cuando él Con su boca Me dijo Mami ¿Tú sabes Que están pasando Todas estas cosas? Porque Cristo viene Cuando mi hijo me dijo Cristo viene Wow Ese fue El mejor regalo Que mi hijo Me ha podido dar En 64 años Escuchar de su boca Decir Cristo viene Y yo lo que quiero Es que mis hijos Mis nietos Mis bisnietos Reconozcan Que hay un Dios Que perdona Que no importa Que estemos Enlodados No importa Que estemos Asquerosos No importa Lo que hagamos hecho La Biblia dice Que todo pecado Estén perdonados Menos La blasfemia Contra el Espíritu Santo Cuando blasfemamos Contra el Espíritu de Dios Ahí no hay Miren Ahí no hay Para nadie Ahí no importa Que yo ore Ayude Grite Para la vez Ahí no hay Perdón Pero Usted puede Haber sido La persona Más Odiosa Más injusta Más perversa Pero si usted le dice Al Señor Perdóname Perdóname Heme aquí Cámbiame Dios lo va a perdonar Dios lo va a transformar Dios lo va a hacer Una nueva criatura Dice Que las cosas viejas pasaron Es aquí Todas son esas nuevas Todas las cosas pasaron Que alteraste Que se ubicaste Que mataste Que lloraste Que robaste Que mentiste Que alunaste Todo Cuando tú aceptas A Dios Como tú Único salvador Como los reyes Reyes Como el camino La verdad Y la vida Esa sangre De la mano De la cruz Del calvario Te limpias Como el cloro Miren Cuando tú Una pieza de ropa Y estás Haciendo Echa cloro Y ahí Y usted dice Wow Que grandido Miren Ustedes Este plato Es blanco Pero tiene La salsita Yo lo llevo Al agua Y lo largo Y usted nos dice Que yo comí Este plato Así es Jesús Esa sangre De Cristo Limpia Ordena Ordena Nuestra vida Nuestro caminar Por eso te digo Cualquier decisión Que tú vayas A tomar Pregúntale a Dios Cuando estés Hablando por un esposo Pregúntale a Dios Recuerda lo que dice La palabra Que se convierta En ellos A ti Y no tú A ellos Yo quiero Seguir Haciendo Yo Para agradar A Dios Y yo le digo Al señor No importa Que mis hijos Me dejen No importa Que él Un día Se vaya No te vayas Tú Porque si tú Te vas Se desmorona Mi vida Si tú Te vas De nada Valió Sufrir De nada Valió Mis lágrimas De nada Valió Mi gemido Mi llanto Mi grito Nada No importa Que la vida Te deje sola Dios nunca Te va a abandonar Y eso es lo importante Así que Si eres nuevo Yo te voy a pedir Que toques la campanita Que te suscribas Que comentes Que compartas Y recuerda Tenemos que perdonar No importa No importa Quien te haya querido No importa Quien te haya traicionado No importa Se fue la luz No importa Quien realmente Te haya hecho pensar Que tú no vales Tú sí vales Tú sí vales Ante la presencia Del Señor Somos Horro Fino Diamantes Pero siempre Y cuando Estemos haciendo La voluntad De Dios Mira No coges la plataforma Y te lo voy a dar Por consejo No te voy a decir Ay el Cristo Dios me mandó No, no, no 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 voy a decir Como un chagén No, el Señor Me dijo No Pero te voy a decir algo Que sale de mi corazón No uses esta plataforma Para herir Para menospreciar Para pensar Para pensar que tú eres más cristiano Que nadie Y que Dios te dio autoridad Para masacrar Al hermano Para pisotear Al hermano No porque ella hizo No porque yo Estamos como los fariseos Ay el Señor Le doy gracias Que yo no soy como Juanita Ay el Señor Le doy gracias Que yo no soy como Estel Ay el Señor Le doy gracias Que yo no soy como Juan Ay el Señor Le doy gracias Que yo no soy como Ernesto Al final Tú Que criticas a tu hermano Y si tu hermano Es un panifino Tú te vas a ir con él ¿Sabes por qué? Porque los murmuradores Los hipótesis No entran Y el que dice Que ama a Dios Y aborrece a su hermano Es un asesino Matas Con la lengua Esto Es peor que Que un puñal Muchas veces La lengua destruye Familias Ministerios Amistades Porque escuchamos Lo que Juan nos dijo Ay que mira que Juan dijo Asegúrate de que yo lo haya dicho Asegúrate Llama Pregunta Oye Pregúntale a Dios Oye padre Cada puerta que Dios cierra Es con un beneficio Te lo digo honestamente Así que yo voy a seguir comiéndome Ay mira mi queso Ajá Ajá Mmm Mmm De hecho Adoremos a Dios Busquemos a Dios Mientras puede ser hallado Muertes en iglesia En Nigeria Hubieron unas muertes ahí Increíbles Terribles Dios tenga misericordia de nosotros Así que Recuerda Ay mamá mía Alaba yo Y no te olvides De todos sus beneficios Nos vemos Hasta la próxima Dios te bendiga Bye bye Música Música Gracias por ver el video.